Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Goldstream Park. Retrasó John DeBurman, se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista, Devil's Playground. Por fuera se coloca Leon Sojourney. En el tercer puesto se está movilizando Earth Invasion. Por la parte de afuera viene I See You Looking. En el quinto lo está haciendo Breakout. Más atrás se está movilizando Oscar Worthy. Y lo acompaña por la parte de afuera, Field Academy. Van al terreno, amigos, de lo que es la recta de enfrente en Goldstream Park. 23-3 es el parcial para el primer cuarto de milla. El número 5, Devil's Playground. Señala el camino. En el segundo lugar continúa Leon Sojourney. En el tercer puesto por dentro, Earth Invasion. Por fuera, I See You Looking. En la quinta posición se está movilizando el número 11, Breakout. Los demás por el momento atrás, encabezados por el número 2, Oscar Worthy. La media milla la pasó Devil's Playground en 46-3. Sigue por fuera Liam Sojourney. En el tercer puesto se está movilizando el 13, I See You Looking. Busca camino el número 11, Breakout. Y desde el fondo trata de acercarse el número 2, Oscar Worthy. Hace lo propio Field Academy. Cuando ingresan a la recta decisiva en 1-10-2 para los 6, Fairlands. Devil's Playground sigue en punta. En el segundo continúa Liam Sojourney. Busca ahora por dónde meterse el 12, Earth Invasion. Final de categoría en la séptima de Goldstream. Par por fuera. Líquido la carrera el 11, Breakout. El segundo lugar es para I See You Looking. En el tercero, Earth Invasion. Cuarto arriba, Liam's Journey. El segundo lugar es para I See You Looking.